Acaso existirá un amor inmortal, por el mundo estará y lo voy a encontrar Mis lágrimas son una canción, tan dentro de mí llevo el dolor, él robó mi corazón ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad Aún puedo sentir, como si estuviera aquí, por el mundo olvidará, nuestro amor quedará inmortal Cuando tuvo que marchar, se reabó mi corazón, no lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor No puedo decirme rendiré, no me niego a caer Aunque soy quien soy, siempre lucharé, la nostalgia afrontaré Hay días que no, no puedo más, de tristeza no me dejan dar Hoy sé muy bien, lo que haré, tomé mi decisión No acepto que ya no esté, por el mundo lo he de encontrar Mis sueños me llevarán, a mi amor inmortal Su niñez fácil no fue, pues mi solo él creció A la luna le pidió, que calmara su dolor Aún puedo sentir, como si estuviera aquí, por el mundo olvidará, nuestro amor queda inmortal Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón, no lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor La la la, la la, la la, la la, la la El destino lo traerá, muy pronto a mi mundo él volverá Sé que en mí piensa, donde sea que esté, esto es más fuerte, porque es amor inmortal Aún puedo sentir, como si estuviera aquí, por el mundo olvidará, nuestro amor queda inmortal Cuando tuvo que marchar, se llevó mi corazón, no lo puedo olvidar, su recuerdo es mi dolor La 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 la, 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 la 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 Acaso existirá, un amor inmortal, por el mundo estará, y lo voy a encontrar Música 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 Música